Música Bueno Charmanders, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos Bienvenidos a la miniserie que os había prometido Es un mapa muy pequeño, muy cortito de aventuras Un mapa de supervivencia, un survival map de estos Y es un mapa muy cortito, que no durará mucho Durará más o menos, ponle que... 7 capítulos más o menos, o sea Solo subiré durante los domingos porque va a ser algo, como ya he dicho, muy cortito Y tampoco pues quiero, ¿no? Subir, pulirme en una semana, pero bueno Este mapa básicamente os lo voy a resumir lo que pone aquí Pero bueno, os lo voy a leer, pero vamos Aquí hay un bug que te dice que lo leas para más información Y te dice que bienvenido a Cube Survival Tu misión es explorar todos los biomas de cubo Y encontrar 14 piezas de obsidiana Esto te llevará a la misión final Que es construir un porta de obsidiana Que debe ser construido justamente en el cubo de enfrente de este cubo Es decir, ahí, ¿vale? Y bueno, vamos a recoger lo que nos han dado en primer lugar Que nos han dado un hacha de madera, lana para la cama, imagino Que nos han dado bastante lana, por si acaso, imagino que lo hacemos en coop Y nos ha dado el guestbook Bienvenido a Cube Survival, extraño Vale, bueno, aquí te dice... Sí, vale Te he explicatado como mucho más, ¿vale? Aquí no te dice nada O sea, cada cubo tiene un nivel de dificultad Vale, pues chicos, este mapa ya le jugué yo hace bastante tiempo Pero aún así me gustaría compartirlo con todos vosotros Porque lo subí al canal secundario y lo que pasa es que lo hicimos mal Así que realmente lo hicimos mal Bueno, muy importante mirarse todos los carteles, chicos Porque, por ejemplo, aquí te dice... Vamos a matar al cerdo, por favor Señor cerdo, mueras, eh, gracias Aquí te dice, por ejemplo, que en cada cubo hay un cofre escondido con objetos buenos Por así decirlo Así que cuando encuentres los 14 trozos de obsidiana Podrás construir un portal Vale Y que... Encuéntralos y busca obsidiana Bueno, aquí está claro que hay un objeto Un cofre de estos, ¿vale? Vamos a bajar ¿O no? O aquí había un cofre Que yo me acuerdo Yo me acuerdo que aquí había un cofre Miradle, aquí hay un cofre con dos trozos de obsidiana Una manzana dorada, un pico, una túnica Y algo de comida Porque si no Lo de comer va a estar bastante complicadete, ¿vale? Es decir, chicos Nos tenemos que chetar lo más posible Tenemos que armarnos muy bien Porque es un nether un tanto extraño No es el nether en sí Eh... Ya es un poquito de spoiler el que os hago Pero bueno Igualmente, chicos Me gustaría compartir Como digo, este mandado con todos vosotros Porque además no me acuerdo mucho de cómo era Lo jugué a la carrera No sé No fue... No fue muy bonito Y lo vamos a hacer aquí tranquilamente Entre todos nosotros, ¿vale? Entonces, chicos Bueno, pues vamos a ver En primer lugar vamos a coger un poquito de madera De roble porque no tenemos apenas para nada Y ya tenemos un pico Así que... Creo que ya podemos ir a minar Bueno, vamos a plantar aquí árboles Porque no, esto se va a ir cayendo solo Así que nada Vamos a plantar los árboles Porque para la madera luego Nos puede venir bastante, bastante bien Así que vamos a ponerle aquí mismo Y vamos a ir... Bueno, vamos a ir talándoles Ahora cuando consigo un poquitín más de recursos Vamos a talar los árboles Vamos a hacernos nuestra cama Vamos a hacernos un poquitín todo, ¿vale? Bueno, son... Obviamente esto está puesto así Es decir, no está generado... No está generado random Así que esto es así Está determinado dónde va a haber carbón Dónde va a haber iron Dónde va a haber diamantes Si es que hay diamantes Así que... En serio Hay que tener, hay que tener cuidado Y yo, ¿vale? Porque, pues bueno Ya está, ya se sabe todo dónde está Está, como digo, limitado Y está hecho... Yo lo jugué con otras dos personas Y la verdad que nos fue bien Así que... No sé No creo que vaya a haber ningún problema Por favor, aparte Gracias A ver, aquí está esto Perfecto ¿Y qué más hay por aquí? Y es que no veo nada más O sea, no veo... Quiero iron Pero no veo iron tampoco Y me gustaría... Oh, aquí hay iron Aquí hay señor iron Bueno, en primer lugar En este episodio Yo creo que tampoco Es que vayamos a visitar muchos biomas Pero bueno Tenéis el link de dejar el mapa En la descripción Por si lo queréis jugar conmigo Yo lo estoy jugando en la 1.8 Y realmente no me está dando Ningún tipo de problema Aunque este mapa es de hace un año Incluso más Y no sé Debe ser de la 1.64 Así Pero yo lo estoy jugando en la 1.8 Y ya veis que tan ricamente Me está yendo, ¿eh? O sea que no pasa nada Vamos, no hay ningún problema Con la 1.8 Con el mapa ni nada Vamos a matar por cierto cerdos Porque para comernos Va a venir muy bien Carne de cerdo Porque además Cuanto más tengamos mejor Tampoco es que vaya a hacer falta Mucha cosa para comer Pero bueno Vale, aquí ya tenemos por lo menos Para un pico de iron Aquí hay más iron todavía Bueno, hay muchísimos más recursos O sea que no hay que preocuparse Y sobre todo Con lo que encontremos en los cofres Ya vamos a poder ir Más o menos armados ¿Vale? Más o menos Como me ha dicho Tampoco vamos a ir Que digas Buah, chaval Ya tengo de sobra Ya necesito nada más No, vamos a ir más o menos armadillos En fin Que no va a estar nada mal ¿Vale? Vamos a subir Aquí la caguéis rompiendo esto Pero bueno No pasa nada Vale, vamos a hacernos Vamos a picar esto Un momento En primer lugar chicos Una mesa de crafteo Nunca viene mal Y menos en minecraft En minecraft menos ¿Vale? Y vamos a hacernos En primer lugar Vamos a romper todo esto Porque por ejemplo Este, este Esto no lo quiero Vamos a hacernos un hacha de piedra En primer lugar Ups Esto así Mierda No tengo palos ¿No? No, no tengo palos Bien, bien, bien Empezamos lo que viene siendo Muy bien Sin palos Sin nada Muy bonito todo Esto por aquí Ups Vale Me he pasado Lo siento Me he pasado Vamos a romper esto El cofre Vamos a romper esto Vamos a romper esto Así también nos llevamos los cofres Y bueno Pues eso que nos ahorramos ¿No? Vale, es un poco No sé De De Esto de llevarse los cofres Muy Muy como decirlo chicos Muy gitano Lo de llevarse los cofres Venga, vamos a llevar los cofres Ala, pero Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque igualmente chicos Es algo que Que no viene mal Oye Los cofres Llevárselos nunca viene mal Porque así pues ya Es lo que nos ahorramos en madera Que como veis Es muy limitada La madera Es una de las cosas En las demás islas Creo que también hay madera Pero es algo que Dices Es un poquito Inlimitado Por ahí se van viendo Ahí veis Hay estructuras de madera En algunas Así que como veis Hay un árbol y eso No hay mucha madera tampoco Así que hay que tener cuidado Con la madera que tenemos Y cuidarla muchísimo Como No, aquí hay más Esto perfecto Vale, vamos a ir plantando árboles Esto por aquí Memamente Y por cierto Este mapa con los aders Se ve precioso Esto por aquí Vale, ya está Bueno, ahora que ya tenemos esto Vamos a hacernos un horno No sé que he hecho Porque hago esto siempre Pero bueno, no sé El horno Y vamos a hacernos también Bueno, vamos a ir cocinando esto Primero vamos a hacer un poquito El iron Y vamos a hacernos una cama ¿Vale? Porque no tenemos cama Tenemos sí que sí lana Pero no tenemos cama Y cuando sea de noche Pues sí que va a ser útil el dormir Vale, vamos a hacernos ahora por aquí Nada Aquí como en este sitio No spawnea nada Creo que no vamos a hacernos Eh... Que no sería hablar Creo que no vamos a hacernos una casa Ni nada Simplemente aquí a la intemperie Y ya está Y voy a coger un poquitín de esto Para hacernos otro horno Porque así pues lo tenemos todo más dividido Y podemos tener un horno para comida Y otro horno para recursos ¿Vale? Eh... Hace falta nueve Tenemos doce Perfecto Ya nos da incluso para otro horno Y herramientas tampoco creo que hagan falta muchas más La verdad Porque ya vamos a ir encontrando más cosillas Así que no pasa nada Vale, el otro horno por aquí Perfecto Esto aquí Vale Y ya está Eh... Vamos a coger un poquito de carbón de aquí Porque aquí como veis hay ocho y sobra por todos lados Con tres yo creo que vale Bueno, de hecho voy a coger un poquito más Espérate Tres aquí Y esto aquí Vale, ya está Eh... Vamos a matar un poquitín a estos bicharrajos de aquí Y... Venga, vamos a ver Hola Hola bicharrajo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal bicharrajo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues esta es la serie de chicos que... Que estaba... Tenía preparada Para así decirlo No sé Tampoco es un mapa muy así Pero bueno También podéis recomendarme mapas Porque sí que me gustaría Todos los domingos O un día de la semana así Sin que sea ningún día en especial Traer algún tipo de... De serie Vale, por cierto Vamos a dormir porque es de noche Y vamos a aprovechar para like Like, 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 like Y... Pues eso chicos No sé Todos los días de la semana más o menos Me gustaría poder traeros algún tipo de serie así ¿No? Aunque no sea muy... Muy tal Pero bueno Sí que me molaría poder hacerlo Así que... Todos los domingos Pues... He dicho todos los días de la semana en serio Madre mía Hoy estoy mal, eh Hoy no sé ni hablar chicos No sé qué me pasa hoy que... Hablo mal Hoy no sé hablar ¿Vale? No me lo traéis en cuenta Todos los días de la semana Ahora sí que sí Me gustaría poder traeros Todos los días No, todos los domingos Que no sé ni hablar Me se vengo a la traba todo el rato Todos los domingos Me gustaría poder traeros un mapa de aventuras Y bueno Pues cuando nos acabemos este Pues obviamente traeros Otro mapa por ahí Random que exista Que... Pues pueda molar Así que no dudéis en dejarme Por los comentarios Otros mapas de aventuras A los que pueda jugar Y en todos los capítulos chicos Vamos a hacer una cosa Que se va a llamar Eh... El Palabro Oculto Vamos a llamarlo Y en todos los vídeos a partir de ahora Pero bueno Los de esta semana no Porque ya los tengo grabados Esto lo estoy grabando el domingo por la mañana Y los de esta semana no chicos Porque ya los tengo grabados ¿Vale? Porque esta semana voy a estar ocupado Así que no voy a poder subir Así que por ello los tengo grabados Pero vamos a poner Eh... De Palabro Secreto para este episodio Lo vamos a escribir aquí Y es... Eh... Charmander ¿Vale? El... Charmander va a ser Palabro Secreto para esta... Para este capítulo Así que poned Charmander Por los comentarios Vale Ya tenemos siete chuletillas Perfecto Y... Bueno Yo creo que podemos salir de aventura ¿Qué opináis vosotros? Vale Tenemos para equiparlos Vamos a hacernos una espada Y vamos a salir de aventura ¿Vale? Porque por salir un poquitín En el primer episodio Tampoco nos vamos a morir Así que Vamos a hacer una espadita Perfecto Tenemos nuestra túnica Vamos Lo que viene siendo preparados Esto es muy importante Cerrarlo Y... Para... Por si acaso Oye Salen mobs o algo así Que como ahí no spawnean Pues tener... Tener por así decirlo Esa ventaja ¿Vale? Bueno Aquí podemos ir viendo los niveles Y como de un lado se puede ir a otro Pues nada Este es... Nivel de peligrosidad Medio Bueno pues Será fácil ¿Vale? Al ser medio Tendrá un nivel de peligrosidad Pues no será muy alto Así que es fácil Oye Bueno Hay aquí arañas Como veis Típica de Spanish araña Así que no pasa nada Y un conejito ¡Qué mono! Esto es por lo no hecho Imagino Así que pues nada Toca matar Aquí realmente No sé dónde narices puede estar El maldito cofre Y es que eso es un quebradero de cabeza Porque a veces está en minas Creo A veces está pues bueno Más a la vista No lo sé No lo sé la verdad Muy importante mirar por aquí Para las esquinas Por donde estaba el El cofre En otra isla Aquí un exponer de cerdos Vale Lo siento Yo ahí no miro Está bien Está bien cubierto A ver Yo creo que esta va a estar aquí ¿Veis? Era obvio Vale patatas Un arco y flechas Más obsidiana La obsidiana es muy importante Llegar con los 14 vivos Porque si perdemos los 14 Creo que para un portal No son necesarios los 14 Pero igualmente es la gracia del mapa Hacerlo con 14 obsidiana Así que Vamos a tener cuidado en ese aspecto ¿Vale? Bien Pues nada A ver Vamos a ir a dejarlo en casita Todo lo que hemos conseguido Tenemos patatas Así que podríamos hacer incluso un cultivo de patatas Pero no nos es útil Porque como veis esto está lleno de animales Así que Esto hacer cultivos de patatas Pues tampoco es muy No sé No tiene mucha utilidad Así que vamos a poner aquí a cocinar esto Y ya está ¿Vale? Vamos a dejar aquí la obsidiana El arco y las flechas Perfecto Nos van a ir bien Una pala Que eso significa que nos va Que en un futuro quizás nos haga falta Perfecto Vamos a dejar el pico este por aquí El hacha este por aquí Y las patatas y las sandías También vamos a dejarlas Porque yo creo que ya tenemos comida Chicos Y vamos a pirarnos A investigar más Más biomas de estos ¿Vale? Realmente tampoco creo que me haga una casa No lo sé Ya ponedmelo por los comentarios Si queréis que me haga una casa Como tendremos una semana Para cada capítulo Podemos decir Pues me lo podéis poner por ahí Y no va a haber ningún tipo de problema ¿Vale? Aquí tenemos el planes biome Bioma plano No sé qué bioma es planes O sea, no sé cómo se traduce Pero vamos Una ovejita Qué mona ella Pues muere Vale, vamos ahora a ir al Watch your step Mira tus pasos Cuidado con tus pasos Vale, como veis hay bujeros aquí Así que hay que tener mucho cuidado Voy a poner madera en los agujeros Porque no me fío yo de mis propios pasos Así que Cuidado Vaca afuera Mirad aquí lo que hay, ¿eh? O sea, imaginaos que está la vaca ahí Donde está ahora Y no te das cuenta Y pasas O sea Ya sería una cagada monumental Y aquí hay una especie de mina Así que el cofre Va a estar en la mina ¿Qué os jugáis? Parece un laberinto Por lo que parece que es un laberinto ¿Qué? 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 Una mierda Una miércoles Voy a entrar yo ahí Ahora mismo no Porque no tengo nada O sea, yo entraría ahora mismo y muero O sea, no sé ¿Aquí qué hay? Eh, miradlo Vale, o sea, el laberinto ese Sabéis para qué es, ¿no? Básicamente Yo creo que sí que lo sabéis Para ir a conseguir más recursos Y más cosas Porque hay recursos Ahí en los laberintos Y va a haber que investigarlo todo Obviamente, chicos No sé Pero ya tenemos Seis trocitos de obsidiana Y 14 Eh, lo de la obsidiana Ya te digo que es lo menos principal Porque lo que vamos a tratar de hacer En esta serie Es hacerla sin morir Para que no sea tan, tan fácil Y yo Porque es un mapa Que realmente, pues Es perfecto para la gente Que acaba de iniciarse en Minecraft O para la gente manca Como yo Hay caballos y todo ¿Os imagináis tener un caballo En esta serie? No tendría mucho sentido Pero, oye Podríamos tener un caballo Incluso Porque, yo que sé Poderse se puede Y aquí es donde va a ir El portal de obsidiana Que es aquí Aquí, fijaos Vale, que es esto The portal must be built here El portal debe ser construido aquí Y Otherwise in the nether You plan on a server Eh, vale Si vas a jugar en un servidor Borra la carpeta La carpeta vieja del nether Barra baja world También puede ser que En un servidor El nether no funcione Como se desea Así que Por eso igual a mí me fue mal Cuando juegue Porque juegue en multi En un server Así que Por eso puede que vaya mal Vale, aquí tenemos ya esto Tenemos la obsidiana Ostras, no he refinado esta madera Un momento, espérate Y ya vamos Vamos con un poquito de aire Bueno, not bad Yo a la mina esa no voy a bajar De momento Ya te digo que quiero esperar A ir con un poquito más de cosillas Porque ahora mismo estoy Si no Tela, telita, tela Pero bueno Vamos a romper todo esto A ver Ahí, muy bien, muy bien Ya tenemos esto un poquito más despejado Ya ha crecido otro árbol Esperaos chicos Vamos a ir talándolo Así tenemos más Un poquito más de madera Porque Quiero tener madera de sol En la serie, vale No quiero luego estar en un capítulo Que no pueda avanzar O lo que sea Por no tener madera Así que vamos a Ya hemos tardado este árbol Cuatro arbolitos pequeños Que tenemos Perfecto Vamos a poner este aquí Este por aquí Este Aquí Y este Vamos a ponerle Yo creo que hay otra madera de sobras Aquí Bueno Es que árboles ya Para que más árboles ya Si es que Sería un poco tontería Poner más árboles Pero bueno No sé Porque es que Yo ya no sé dónde meter los árboles Así os lo digo Un par de árboles más Y ya no sabría dónde meterlos Ya hemos refinado toda la madera Y ya está todo Perfecto Es que fijaos Como lo tenemos esto lleno de árboles Vamos a quitar esto Por cierto O no Vamos a pasar Voy a dejar aquí también manzanas El cuero Porque son cosillas que no voy a usar El libro encantado Libro encantado con protección 3 Vale, vale O sea Hay que encantar obviamente Que es Book Por Adam Adam debe ser el creador del mapa Debe ser, eh Digo yo Que Adam va a ser el creador del mapa No No lo digo por nada, eh Así que bueno chicos Llevamos un ratillo grabado Así que vamos a dejar este capítulo por aquí En el cual Espero que os haya gustado Y si sí que lo podéis apoyar Con vuestra manita arriba Y con vuestros favoritos Sé que este capítulo ha sido muy corto Pero ha sido el capítulo introductorio En el cual espero que podamos llegar A mil manitas arriba Por esta serie tan chulilla Que vamos a hacer Así que venga chicos Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Adiós